Bien, pues yo voy a hablar un poquito sobre Exoplaneta, que es un campo, el campo del Exoplaneta es un campo relativamente joven, lleva poco tiempo funcionando porque hace muy poquito, bueno, relativamente, que se descubrió el primer Exoplaneta, fue en el año 92, con lo cual es un campo que está ahora mismo desarrollándose y en el que estamos haciendo muchísimos avances. Y, bueno, para empezar, un Exoplaneta, como ustedes se imaginarán, es un planeta que se encuentra orbitando alrededor de otra estrella que es diferente del Sol, un planeta que está fuera de nuestro sistema solar. Y, bueno, antes de nada, antes de comenzar, quiero comentarle una cosita. Creo que ya le explicaron, le hablaron acerca de la escala del sistema solar, de cómo de lejos están los planetas unos de otros en la parte del sistema solar. ¿Verdad que sí? Sí. Como recordatorio, bueno, recordarles que normalmente las representaciones que vemos sobre el sistema solar en imágenes y en todas partes no están a escala, simplemente porque es muy difícil poner el sistema solar dibujado a escala en una imagen. Este tipo de imágenes, pues, no suelen estar a escala. Para que ustedes hagan una idea, para recordar el símil, si el Sol fuera una naranja que tuviera aquí en mis manos, ahora mismo, el planeta más cercano, que en Mercurio, tendría que colocarlo a cuatro metros de distancia de mí, o sea, estaría por ahí. Y sería como un grano de sal, sería diminuto, muy pequeño. Y el planeta Tierra, donde vivimos, sería otro granito de azúcar, un poquito más grande que Mercurio, y estaría colocado a diez metros de nosotros. He puesto aquí una imagen a escala para que vean dónde estarían colocados los planetas más alejados del sistema solar respecto a dónde estamos colocados nosotros ahora mismo, a estas distancias. Este es el mapa del sitio donde estamos, estamos ahora en el Caja Canaria, y esas serían las órbitas a las que estarían orbitando los planetas más grandes del sistema solar, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. He puesto también Plutón, aunque ya no se ha considerado un planeta del sistema solar, pero por verlo también a dónde está. Si se fijan, Júpiter estaría orbitando a más de cincuenta metros de nosotros, y sería el tamaño de un guisante. Desde aquí hasta cincuenta metros estaría todo completamente vacío, excepto un par de granitos de azúcar y un guisante. Saturno estaría a cien metros. Urano a doscientos metros estaría paseándose por la Plaza del Príncipe, que está allí detrás. Neptuno llegaría hasta el Parque García Sanabria, o sea, una órbita de trescientos metros, y sería también del tamaño de nada, o sea, una cosita, una cabeza de alfiler. Y Plutón estaría llegando casi a la costa, o sea, estaría pasando por Plaza de España. Y entre nosotros y toda esa distancia, pues lo que le he dicho, un guisante y medio, cuatro granitos de azúcar y dos de sal. Todo lo demás completamente vacío. La estrella más cercana, no sé si la han dicho, ¿dónde estaría? No se ha dicho, ¿no? Vale, pues voy a hacer un spoiler entonces para mañana. ¿Dónde colocaríamos, si lo solo fuera una naranja que yo tengo aquí? ¿Vale? ¿Dónde colocamos la siguiente naranja? Bueno, vamos a ver. He puesto un mapa, he ampliado un poco el mapa, ¿vale? Estamos ahí en Santa Cruz. ¿Creen que estaría colocado en alguna parte de aquí? ¿La laguna, quizás? No, no tiene pinta, más lejos, la ponemos más lejos. Es una naranja, ¿eh? O sea, lo siguiente es vacío hasta allí. Vale, pues vacío hasta la laguna, no hay nada. Vale, pues la colocamos en otra isla. ¿Dónde lo pondríamos? ¿La Gomera? ¿Algunos piensan que está más lejos? ¿Cádiz? Bueno, pues no estaría colocada en otra isla. Estaría mucho más lejos. Todo esto estaría también vacío. Todo vacío. Una naranja en Santa Cruz y lo demás, nada. Todo completamente vacío. ¿Dónde lo ponemos? ¿En la península la ponemos? Bueno, pues casi, casi. La estrella más cercana sería otra naranja que habría que poner en Londres. Imagínense todo este espacio completamente vacío. Nada de nada. Entre nosotros y Londres, nada. Solo una naranja y otra naranja ahí. Pues quería comentarle esto para que se hagan a la idea que nosotros somos unos seres que están viviendo en un granito de azúcar que está a 10 metros de una naranja y que están intentando saber si hay otro granito de azúcar dando vuelta alrededor de una naranja en Londres. O sea, se puede hacer una idea de lo complicado que suena encontrar otro planeta en otra estrella. Y esa es la más cercana. Si luego nos vamos a las más lejanas, pues imagínense. Las distancias son una barbaridad. Lo más parecido a una imagen a escala real que podemos ver sería esto. Esto es una imagen de la Tierra y la Luna a escala real. Si se fijan, bueno, se ve de aquella manera. Porque se ve aquí un circulito y ahí un puntito que ni siquiera se ve el tamaño. Esto es lo más parecido a una imagen a escala real. Si lo pusiéramos en un póster, el sistema solar a escala real, tendríamos un agujerito de alfiler en las esquinas del póster y realmente no serviría para nada. Normalmente lo que sí se suele hacer es poner los tamaños a escala. Aunque la distancia no esté en escala, los tamaños de las imágenes sí suelen guardar una relación para que se vea más o menos cuál es el tamaño relativo de los planetas. Les recomiendo un par de enlaces por si quieren echar un vistazo y sentirse bien o muy mal con todo el vacío que hay en el espacio. Uno de ellos es IfTheMoonWareOnePixel de Joshworth.com. No se preocupen porque las diapositivas creo que se las van a pasar más tarde, o sea que todos estos enlaces los tendrán. Y otro es omgspace.net. Ahí son unas páginas muy chulas donde pueden ustedes hacer scroll y ver realmente los tamaños y las distancias de todos estos objetos del universo. Vale, pues entonces, tenemos un problema. Los planetas son muy pequeños, están muy lejos y necesitamos encontrarlos. La pregunta es cómo, cómo buscamos esos planetas. Pues les voy a hablar un poquito sobre los métodos de detección, cómo hacemos para encontrar esos granitos de azúcar. El primero, el que parece más evidente, es el método de imagen directa. Simplemente verlos, ¿no? Tomar una imagen y ver el planeta. Parece el más común, el más normal. Antes de nada, también les quería hacer otra advertencia, que es que nosotros no podemos ver la superficie de una estrella. No podemos ver una estrella como un disco. La única estrella que podemos ver como un disco es el Sol. El resto, imposible. Bueno, salvo con algunas técnicas muy avanzadas, estrellas muy grandes que están muy cerca, pero hay solo dos casos en los que hemos visto la superficie de una estrella y no es que se vea bien precisamente. Lo que nosotros vemos, esto es una imagen real tomada con un telescopio. De hecho, esta la tomé yo. Está sin corregir, está tal cual, sale del telescopio. Y esto es lo que solemos encontrar. Bueno, como le ha contado Naira, la gente muchas veces se desanima mucho cuando ve imágenes de telescopios porque todo el mundo espera ver una galaxia a todo color, súper bonito, y nos encontramos luego una imagen en blanco y negro con cuatro puntos. No son muy emocionantes, pero bueno, son para hacer ciencia. Aunque aquí están viendo que hay una serie de objetos, hay una serie de estrellas en la imagen, y ustedes las ven con un tamaño, realmente ese tamaño no es el tamaño real de la estrella. La estrella, si nosotros viéramos la imagen real, real de este campo, serían imágenes puntuales, serían puntos, completamente. No se ve nada que tenga que ver con la superficie de la estrella. Lo que vemos, el tamaño que vemos, es debido al brillo. Lo que ocurre es que el brillo de la estrella hace que la luz que nos llega se desparrame por el detector, por la CCD. Entonces, no sé si puedo usar un cursor. Sí. Todo este área que hay alrededor de la estrella es simplemente la luz desparramada. La estrella es un punto que estaría en el centro. Bueno, aquí se ve un punto porque está saturada, tampoco tiene que ver con eso. Pero la imagen real de todo esto sería un punto. Menos de un píxel, un punto real. Y todo lo que vemos alrededor es luz desparramada por el efecto de la atmósfera. Con lo cual, esto también nos complica la situación porque si queremos ver un planeta que está al lado de esa estrella, el planeta va a estar tapado por esa luz, por la luz de la estrella tan brillante. Cuando vemos un objeto grande en una imagen astronómica, no quiere decir que sea más grande, quiere decir simplemente que es más brillante, desparrama más luz. A ver, esto, aquí. Vale. Sin embargo, pues sí, hemos sido capaces de ver planetas por imagen directa. Y les voy a contar cómo. Esto es un caso real, un planeta que se ha visto por imagen directa, es TUMAS 1207B. Y lo que hemos utilizado para poder ver este planeta es una técnica que se llama óptica adaptativa. Voy a explicar un poquito cómo funciona la óptica adaptativa. Nosotros, cuando vemos una estrella, tenemos un efecto que es lo mismo que si intentáramos ver una moneda en el fondo de una piscina. El agua de la piscina distorsiona la luz que nos viene de la moneda y hace que no la veamos bien, que la veamos distorsionada. La atmósfera hace lo mismo. Si no hubiera atmósfera, la estrella se vería puntual. Pero por la atmósfera, lo que nos llega es una luz desparramada por el detector. Entonces, lo que solemos hacer es utilizar espejos deformables. O sea, cogemos un detector que lo que hace es ver cómo se está deformando la luz por causa de la atmósfera en tiempo real y va deformando el espejo del telescopio de manera que se corrige este efecto de la atmósfera. Normalmente, lo que hacemos es utilizar una estrella de referencia que esté cerca del objeto que queremos usar, monitorizamos cómo esa estrella se está distorsionando por la atmósfera y corregimos ese efecto para ver nuestro objeto bien. Y si no hay una estrella, lo que hacemos es crear una utilizando un láser. Es un láser que cita unos elementos químicos en una capa de la atmósfera que crea una estrella artificial y eso hace que la podamos usar como guía para corregir la imagen y ver más nítido el objeto que nosotros estamos observando. Eso también lo utilizamos en la búsqueda de esos planetas. Bueno, sí. Sí, las imágenes que se toman para la óptica adaptativa son varios cientos de imágenes por segundo. ¿Y se va reactando la lente ese mismo? El espejo, sí. Hay unos actuadores sobre el espejo que lo van deformando a tiempo real para ir corrigiendo eso. O sea, sí, está bastante guay. Es de las cosas más chulas que tenemos ahora mismo en lo que es observación con telescopios. Os voy a poner unos ejemplos para que lo veáis. Esto sería cómo se vería una estrella sin utilizar óptica adaptativa. Son imágenes tomadas muy rápidas también para que vayáis viendo cómo la atmósfera está distorsionando la luz que nos llega de esa estrella. Se ve como eso. Todo el rato, ¿vale? Si integramos durante mucho tiempo esa imagen, al final lo que vamos a ver es una bola enorme, que no tiene nada que ver con la estrella, que es puntual. Si usamos óptica adaptativa, este es el resultado. Se corrige toda esta distorsión que mete la atmósfera y la estrella se ve muchísimo mejor. Aún así sigue teniendo alguna distorsión, pero es muchísimo menos. Se ve mucho, mucho mejor. Aquí tienen un ejemplo de cómo se vería un objeto doble. Hay dos objetos. Si no corregimos con óptica adaptativa, se ve un manchurrón enorme que ocupa toda la zona, pero con la óptica adaptativa se ven perfectamente los dos objetos separados. Pues volviendo a nuestro objeto, eso es lo que se hizo para tomar esta imagen. Se ha utilizado óptica adaptativa. Esta está muy chula y está en color porque realmente son, como os contaba Naira, son imágenes tomadas en distintos filtros que se han combinado y se le ha asignado a cada filtro el color que le correspondería para que se vea cuál es la diferencia de color de la imagen. Aún así, esto parece que está muy bien. Estamos viendo un planeta, pero realmente aquí también estamos sufriendo el efecto de que la luz se está desparramando alrededor del objeto. Estos objetos no son de ese tamaño. Para que se hagan una idea, le he puesto aquí el sistema solar, ¿vale? El naranja es la órbita de Néstuno, o sea, el rojo sería la órbita de Júpiter y lo verde, el circulito verde, es la órbita de la Tierra. Realmente el objeto real, esa estrella real, está en un punto ahí en el centro, ¿vale? Y todo lo que vemos alrededor es luz desparramada. Entonces, si nosotros intentáramos ver un objeto como Júpiter alrededor de esta estrella, no se podría ver porque lo está tapando la luz de la estrella, incluso usando la óptica adaptativa. Y si intentáramos ver un objeto como la Tierra, olvídense. Ni de broma, o sea, no lo veríamos ni de broma. Con lo cual, factores importantes, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar un exoplaneta por imagen directa. El primero de todo, la separación del planeta. Si el planeta está muy cerca de la estrella, por imagen directa, no olvidamos, no vamos a poder verlo. Para poder verlo, tiene que estar muy lejos. De hecho, este planeta está en una distancia similar a la distancia de Plutón, del Sol. ¿Vale? Más o menos. Más cosas que hay que tener en cuenta. El brillo de la estrella. Cuanto más brillante sea la estrella, más luz nos va a desparramar. O sea, más va a tapar, más zona va a tapar, y más difícil va a ser ver los objetos. De hecho, he contado una mentirijilla porque esto de aquí no es una estrella, realmente. Esto de aquí es una enana marrón. Una enana marrón es un objeto que es menos masivo que una estrella. No llega a tener masa suficiente como para tener fusión nuclear de forma estable en su núcleo. Es mucho menos brillante, mucho más débil que una estrella. Y aún así, pues ya pueden ver cómo se ve. Si aquí en vez de esa enana marrón ponemos nuestro Sol, que es mucho más brillante, pues puede ser que ni siquiera fuéramos capaces de ver este. Más cosas que hay que tener en cuenta. El tamaño del planeta. Este planeta que hay aquí tiene aproximadamente cuatro veces la masa de Júpiter. ¿Vale? Si intentáramos ver un planeta muy pequeño, a esta distancia, prácticamente el brillo de ese planeta sería muy bajo. No veríamos prácticamente nada. Sería mucho más difícil que lo pudiéramos detectar. Un planeta grande va a ser más fácil de ver. Otra factor a tener en cuenta. La edad del sistema. Este objeto es muy joven. ¿Vale? Es un objeto muy joven que se está formando todavía. Cuando un objeto se está formando, cuando todavía no se ha enfriado, o sea, está más caliente, emite más. Es bastante más brillante. Este objeto de cuatro masas de Júpiter, cuando pase el tiempo, cuando pasen muchos millones de años, se va a ir enfriando. Y al irse enfriando va a brillar cada vez menos y también va a ser mucho más difícil encontrarlo. Entonces, fácil encontrar planetas grandes que estén muy separados de su estrella. Si son jóvenes, mejor, porque van a brillar mucho más. Y alrededor de estrellas que sean poco brillantes, para que no nos tape el campo alrededor. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la distancia del sistema. Porque nosotros estamos viendo, este sistema está cerca de nosotros. Entonces, estamos viendo la separación angular que vemos de la estrella y el planeta es mayor. Si este sistema lo ponemos muy lejos, en separación angular, nosotros lo estaríamos viendo muy pegado, los dos objetos. Entonces, va a ser también más difícil que nosotros podamos distinguir la estrella del planeta. Este objeto se descubrió con una estica adaptativa en el UBLT, en Chile. Está a unos 53 parsec de nosotros. Estaba relativamente cerca. Y el periodo de este planeta alrededor de la estrella, este planeta tardaría unos 1700 años en dar una vuelta completa alrededor de su estrella, de su enana marrón, que no es una estrella. Bien, os voy a enseñar más ejemplos de imagen directa. Aquí tenemos dos objetos, también descubiertos por imagen directa. El primero es GQ Lupi. La estrella es una K7, es similar a nuestro Sol, un poquito más pequeña, pero parecida. Y este planeta, bueno, realmente tampoco es un planeta, es una enana marrón. Tenemos una enana marrón orbitando alrededor de una estrella. Tiene unas 20 veces las masas de Júpiter. Para que se queden un poco con el dato, de 13 masas de Júpiter para arriba, son enanas marrones, ¿vale? De 13 masas de Júpiter para abajo, son planetas. Y está a unas 100 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿vale? Está como unas 100 veces más lejos de su estrella que es lo que está la Tierra del Sol. Y el otro que tenemos es HR8799, que tiene varios planetas, es un sistema bastante chulo, y todos ellos son más masivos que Júpiter, son todos super Júpiter. El que está más cerca, tiene un periodo de 40 años, y el que está más lejos, 400 años. Tarda en dar una vuelta. Y os voy a enseñar una animación muy chula, porque este sistema se ha observado a lo largo de varios años, se ha observado con el tiempo, y podemos ver perfectamente cómo los planetas se van desplazando y van girando alrededor de la estrella. Se habrán fijado que aquí hay una cosa extraña en esta imagen, ¿vale? Estamos viendo que el centro está como tapado, ¿verdad? Esa es otra técnica que solemos utilizar que se llama cronografía. Lo que hacemos es tapar la estrella central para que la luz no nos afecte tanto y podamos ver mejor lo que tiene alrededor. Aún así, tampoco es un sistema perfecto, porque aún así se ve que hay, que tiene todavía algunas cositas, que por la zona más cercana no sería fácil ver un planeta, pero nos ayuda bastante para que en toda esta zona seamos capaces de ver qué es lo que hay ahí sin que la luz nos moleste. Otro, tomado con cronografía, Beta Pistoris B. Tenemos ahí el planeta y aquí tenemos imágenes tomadas en otras épocas, en distintos filtros. Como veis, se ha desplazado el planeta, estaba aquí y ahora está ahí abajo. Este tiene 13 masas de Júpiter, o sea, está justo en la frontera entre enana marrón y planeta. Y estaría en una separación de unas 8 o 9 unidades astronómicas. Está bastante cerca de su estrella. Otro muy chulo, esta imagen está muy guay, es Formalhaut B. Bueno, para ponerle el nombre de los planetas, lo que se suele hacer es ponerle el nombre de la estrella y luego añadirle un B, C o D, según el orden en el que se han encontrado. El primero se llama B, el siguiente C, el siguiente D. Entonces, está la estrella Formalhaut y el planeta se llama Formalhaut B. Y este está muy guay porque, bueno, la imagen es espectacular. La estrella es una estrella tipo A, es más masiva que el Sol y lo que están viendo, todo esto que están viendo alrededor es porque tiene, como un disco de debris, un disco de escombros, tiene material alrededor, como un disco de material que lo está iluminando la estrella y lo que se ve es material iluminado y es una pasada la imagen. Y esta tiene aquí la detección, la imagen en 2004 y en 2006 y podemos ver cómo el planeta se ha movido en esos dos años, se ha movido un poquito en la órbita. Tiene entre una y tres masas de Júpiter, o sea, es como un Júpiter un poquito grande. Está muy cerca de nosotros, está a 25 años luz de nosotros, está cerquita y el periodo que estimamos de este planeta sería unos 1700 años también. Y lo que tiene de particular es que la órbita que tiene este planeta es muy helística, no es una órbita circular. Hay un momento que está mucho más cerca de su estrella y otro momento que se aleja mucho más. Pasa de estar a 50 unidades astronómicas a llegar a unas 300 unidades astronómicas. Y a ver, ¿cuántos planetas creen que hemos encontrado hasta hoy mediante imagen directa? Aproximadamente. Muchos, pocos. ¿Cuatro, cinco? ¿Veinte? Bueno. Pues hemos encontrado 44. ¿No está mal? ¿Unos cuantos? Como les he comentado, con este método es mucho más fácil encontrar planetas grandes y a gran separación. Y el problema que tenemos es que este método de imagen directa está muy limitado, como han podido ver. No podemos encontrar todos los planetas mediante este método. Pero los astrónomos, que somos expertos en sacarle el máximo partido a la mínima información posible, o sea, nos hemos buscado otras formas de encontrar planetas un poquito más enrevesadas, de manera que podemos encontrar otros que por imagen directa no sería sencillo ver. el primer método, bueno, el segundo método, el primero de estos diferentes de la imagen directa que les voy a contar es el método de tránsito, que lo ha mencionado Naira antes también. El método de tránsito consiste en detectar cuando un planeta pasa por delante de una estrella. Nosotros estamos monitorizando una estrella, la estrella nos está emitiendo una cantidad de luz que normalmente suele ser constante, excepto estrellas variables y tal. Y si en un momento vemos que la luz que nos llega de esa estrella de repente baja en un momento determinado y luego vuelve a su valor normal, podemos detectar que algo ha pasado por delante, algo ha tapado parte de la luz de esa estrella durante ese momento. Esto sería la curva de luz y esto que se ha producido sería un tránsito, como un eclipse del planeta. ¿Qué aspecto tienen los tránsitos, más o menos? Este es el aspecto que tiene un tránsito. El brillo de la estrella se ha normalizado a uno, normalmente el brillo que emite es uno, en un momento determinado vemos que baja, luego vuelve a su brillo normal, al cabo de un tiempo vuelve otra vez a bajar y lo sigue haciendo de forma periódica, con una separación fija. Aquí en esta imagen parece que el tránsito, parece que la diferencia es brutal, pero fíjense en el eje Y. Lo que está variando aquí es un 0,6% del brillo de la estrella, es nada, porque claro, comparado con la estrella el planeta es muy pequeño, la cantidad de luz que nos está bloqueando de la estrella es muy pequeña, con lo cual, realmente, esa diferencia es mínima, es muy, muy, muy pequeña. Y necesitamos medir el brillo de la estrella con cierta precisión para nosotros poder detectar estos tránsitos. Cuanto más preciso, más precisa sea la medida del brillo que tenemos, más pequeños van a ser los planetas que podemos detectar que están pasando por delante. Vale, pues, nosotros estamos monitorizando esta estrella, vemos que ocurre esto, hemos detectado un tránsito, ya sabemos cada cuánto tiempo está ocurriendo, pues ahora cogemos y nos vamos al siguiente momento en el que sepamos que, porque ya sabemos cuándo va a volver a ocurrir, nos vamos al telescopio y tomamos una medida con más detalle. Tomamos un número de medidas más seguido durante el tiempo que dura el tránsito y esto es lo que encontramos. Esta es la forma que tiene el tránsito. Y esta curva, bueno, sí, este tránsito dura, de hecho, este en concreto dura como unas tres horas y pico y esa forma de la curva, la profundidad de la curva, la forma que tiene la caída, toda la forma de la curva nos da la información sobre qué tamaño tiene el planeta, cuál es el periodo del planeta, o sea, qué distancia se encuentra de su estrella y otros parámetros que podemos distinguir. Aquí hay una animación donde pueden ver por qué la curva tiene esa forma. Esta bajada de aquí se produce cuando el planeta está entrando dentro del disco de la estrella porque no entra de golpe, entra poco a poco y por eso se ve esta curva. Luego aquí sería la zona en la que el planeta está pasando por dentro de la superficie, esta es la zona en la que está saliendo y aquí es cuando ya está afuera y el brillo de la estrella que vemos es su brillo normal. ¿Qué ocurre? Como les he dicho es más fácil también ver un tránsito si el planeta es más grande, bueno, se va a ver bastante más profundo ese tránsito que si el planeta es más pequeño porque un planeta es más grande bloquea más luz que la que bloquea un planeta pequeño. y también si la estrella es más pequeña el tránsito va a ser más profundo porque por eso es por lo mismo porque la proporción de luz que bloquea va a ser más que si el mismo planeta transita delante de una estrella más brillante. Tenemos varias misiones espaciales dedicadas a la detección de tránsito. Estas misiones lo que hacen es monitorear una parte del cielo durante un X tiempo ven todas esas estrellas y van midiendo el brillo de todas las que entran en el campo y cuando detectan que una tiene un tránsito pues tenemos esa detección. Tenemos Corot que es una misión que ya terminó estuvo trabajando desde 2007 hasta 2012 es 75% francesa y 25% de otros países europeos y Brasil. Estaba prevista para que funcionara durante dos años y medio pero finalmente estuvo funcionando seis hasta que se estropeó. Los astrónomos somos especialistas en sacarle el máximo partido a los recursos que tenemos y el satélite sigue funcionando seguimos utilizándolo hasta que se rompa. Tiene 27 centímetros de diámetro el telescopio y estuvo observando en dos zonas muy determinadas con un campo de casi tres grados de visión. Luego tenemos Kepler que ha estado funcionando hasta hace muy poquito de 2009 a 2018 estaba previsto para tres años y medio y al final lo acabamos usando nueve o sea lo mismo hasta que se quedó sin combustible y bueno hubo un problema que es que se estropearon de los cuatro giróscopos que llevaba se estropearon dos y se necesitaban un mínimo de tres para que se pudiera seguir usando pero aún así nos inventamos una manera de poder seguir tomando observaciones aunque el telescopio estaba medio estropeado esto lo hacemos siempre y aún así siguió produciendo y siguió tomando observaciones y encontrando un montón de planetas tiene como casi un metro de diámetro y también observa en una región determinada y el último que tenemos es TESS que lo lanzaron hace muy poquito lo lanzaron en 2018 y está empezando ya a dar resultados están empezando a llegarnos las curvas de un montón de objetos se le está sacando un montón de partidos realmente está haciendo una revolución en el campo de los exoplanetas está previsto para dos años sospecho que seguramente lo acaban utilizando muchos años más y barrerá casi todo el cielo pero se va a dedicar solo a estrellas cercanas vale vamos a ver una estimación ¿cuántos planetas hemos encontrado por método de tránsito? ¿más que por imagen directa? ¿menos? ¿más? ¿no? sí, tiene pinta de que más pues sí más de 3.000 hemos encontrado muchísimos planetas por este método es un método muy efectivo que nos ha dado muy buenos resultados este método el problema que tiene este método es que para que un planeta transite para nosotros ver un planeta transitar el sistema planetario tiene que estar alineado en nuestra línea de visión si nosotros tenemos el planeta orbitando así alrededor de la estrella no va a transitar no lo vamos a ver entonces está limitado solo a sistemas que están bien alineados con nosotros entonces eso también es una limitación que tiene y también es más fácil encontrar por tránsito planetas que estén más cerca de la estrella ¿sí? yo tengo una duda en cuanto al tiempo el planeta tarda mucho tiempo en la vuelta a su estrella como se me trata mucho con la estrella pero me pregunto si no se puede observar dentro del tiempo real de la vida humana sí ¿planetas están entiendo? efectivamente eso también es una limitación es mucho más fácil encontrar planetas que están orbitando muy cerca de su estrella que tardan pocos días en girar en torno a la estrella primero porque va a ser más probable que cuando lo estamos mirando justo veamos el tránsito y una vez encontramos el tránsito pues lo vamos a poder volver a ver cada X días si tenemos un planeta que está dado una vuelta cada 500 días pues primero va a ser muy poco probable que justo cuando observemos la estrella vaya a estar pasando porque pasa una vez cada 500 días y cuando lo encuentra pues la próxima vez que ocurre ese tránsito van a ser 500 días después con lo cual sí o sea o planetas que tarden muchos años vamos a ver un tránsito cada 7 años de un planeta pues es un poco complicado entonces sí favorece también planetas que estén en órbitas más cortas o sea que tengan periodos más cortos también porque aunque el sistema no esté perfectamente alineado si el planeta está muy cerca también podemos verlo transitar aunque no esté perfectamente transitando por el centro de la estrella por un poquito más arriba un planeta que esté más alejado en cuanto el sistema no esté perfectamente alineado ya no lo debemos transitar tampoco entonces favorece planetas que estén cerca sí podría pasar sí pues la verdad es que no lo sé no es muy probable que eso ocurra pero sí supongo que se habrán visto curvas de tránsito que sean un poco más extrañas de forma que entra uno luego entra el otro puede pasar puede pasar de hecho se han encontrado curvas de tránsito bastante raras que todavía a día de hoy no sabemos qué es lo que está pasando por delante ahí está TaviStar por ejemplo que no tenemos muy claro qué es lo que está ocurriendo ahí porque es una curva muy extraña vale por si quieren jugar en clase con los alumnos o jugar ustedes en casa hay una página que es Planet Hunters Test donde pueden ver curvas de luz reales de objetos que está observando el satélite test que es este último que se ha enviado y pueden jugar a intentar encontrar tránsito en curvas como esta simplemente les ponen la curva de luz bueno los puntos de las detecciones y ustedes pueden marcar donde ven un tránsito en esas curvas este proyecto es un proyecto de ciencia ciudadana se hizo ya para Kepler y ahora pues se está haciendo también con datos de test porque aunque hay algoritmos que detectan automáticamente los tránsitos porque a ver test nos manda una cantidad de curvas un montón está observando muchísimos objetos miles de objetos y entonces para analizar todos esos datos pues sí que hay algoritmos que se están desarrollando para detectar automáticamente en cuáles de esas curvas hay un tránsito pero hasta hoy la verdad es que el cerebro humano es muchísimo más efectivo que los algoritmos detectando patrones entonces se hizo este proyecto de ciencia ciudadana en la que todo el mundo puede entrar y ir marcando los tránsitos que encuentra la propia página te hace como un tutorial te enseña cómo tienes que hacerlo qué es un tránsito qué no es un tránsito incluso te pone pruebas a veces te pone tránsitos que son falsos para ver si estás atento y lo estás haciendo bien estos son ejemplos de curvas que podemos encontrar en esta con este juego hay algunos tránsitos que son muy evidentes como la primera que están viendo ustedes se ve claramente cada equis tiempo está apareciendo ese tránsito está muy muy claro hay otros en los que no está tan claro aquí por ejemplo se ve que hay cosas que bajan pero no está tan claro que eso sea un tránsito hay otras curvas que podemos encontrar como esta que son estrellas variables realmente como la que os he enseñado antes Naira que eran dos estrellas que eclisaban una sobre la otra pues también podemos encontrar a veces este tipo de curvas y luego hay otros otras veces que podemos ver flers que se ven como los tránsitos pero al contrario se ven hacia arriba son momentos en los que las estrellas pues están estando material están teniendo unas fulguraciones y en un momento determinado la estrella se ve un poco más brillante entonces se ve como el tránsito pero al contrario hacia arriba es bastante interesante la verdad está bastante divertido vale vamos a pasar a otro método otro método diferente que es el de velocidad radial este método de velocidad radial se basa en el efecto Doppler ¿cómo funciona? nosotros tenemos la imagen mental de que cuando hay un planeta lo que tenemos la estrella quieta en el centro y el planeta lo que hace es girar alrededor ¿verdad? en realidad esto no es exactamente lo que ocurre lo que ocurre es que los dos objetos están girando en torno a un centro de masas común el problema es que claro la estrella es mucho más masiva que el planeta luego normalmente el centro de masa suele estar muy cerca de la estrella pero si el planeta es muy grande y está muy cerca y la estrella no es demasiado grande el planeta crea la fuerza gravitatoria del planeta hace que la estrella sí que se mueva un poco la estrella tiene como un pequeño bamboleo en torno al centro de masa y ese movimiento de la estrella nosotros lo podemos detectar por efecto Doppler lo que ocurre es que la luz que nos viene de la estrella cuando esa estrella se está moviendo cuando la estrella se acerca a nosotros la luz que vemos de ella se desplaza un poquito al azul y cuando se aleja de nosotros esa luz se desplaza un poquito al rojo de manera que nosotros vamos viendo el espectro de esa estrella desplazándose y de esa forma podemos medir cuánto se está moviendo y cuál es el efecto que ese planeta que no podemos ver está provocando en ella aquí hay una animación para que vean un poquito exagerada sobre lo que ocurre ahí tenemos el planeta orbitando alrededor de la estrella que está produciendo que esa estrella tenga ese pequeño bamboleo entonces el planeta no lo podemos ver porque ya hemos visto que estamos bastante limitados pero lo detectamos de esa forma aquí lo pueden ver bueno saben lo que es un espectro seguramente ya en otra charla se lo han contado nosotros lo que hacemos es en el espectro de la estrella saben que el espectro tiene una serie de líneas de emisión y de absorción que depende de los elementos químicos que tiene la estrella el tipo de estrella pues tiene unas líneas tiene otras lo que hacemos es mirar esas líneas y ver cómo esas líneas se desplazan hacia el rojo y hacia el azul y así medimos ese movimiento de la estrella aquí tienen un ejemplo 51 Pegasi B es el primer eso planeta que se encontró alrededor de una estrella en secuencia principal este fue en el 95 pero el primer eso planeta fue en torno a una enana blanca en el 92 este fue el primero en torno a una estrella en secuencia principal y se descubrió por velocidad radial aquí pueden ver la curva esto no tiene nada que ver con la curva de luz esto lo que estamos midiendo es la curva de velocidad cuando se está acercando y alejando la estrella de nosotros y podéis ver pues que tiene una cadencia tiene una forma regular y esta es la curva a lo largo del tiempo y esta es puesta en fase lo que hemos hecho es como doblar la curva para ponerla todos los puntos que están en el mínimo y en el máximo juntos para ver esa curva de esa curva se pueden sacar los parámetros del planeta sabiendo el tipo de estrella que tenemos pues vamos a ver qué tamaño tiene el planeta a qué distancia está sabiendo el periodo y todos los datos este planeta pues tiene una curiosidad que es que tiene nombre es uno de los pocos planetas a los que se le ha puesto nombre de hecho tiene dos Dimidio o Belerofonte normalmente los planetas los astrónomos somos muy aburridos para eso les ponemos simplemente un código el nombre de la estrella y una letra y ya está pero hay algunos a los que se le han puesto nombre está orbitando una estrella de tipo solar una estrella G muy parecida al Sol prácticamente igual que el Sol pero un poquito más vieja tiene unos bueno no un poquito de la edad un poquito más vieja que el Sol 6 y 8 giga años aquí tienen otro ejemplo de Upsilon Upsilon Andromedae esta estrella se le encontraron tres planetas alrededor por velocidad radial esta gráfica que les muestro es una gráfica en la que ya se ha quitado el efecto de uno de los planetas se ha dejado el de dos porque si no la gráfica es un poco lío si ven tiene como dos contribuciones hay una más grande y luego una pequeñita encima que esas son las contribuciones debidas a dos de los planetas de este objeto estos planetas que se han encontrado uno es un poquito más pequeño que Júpiter el segundo tiene dos veces la masa de Júpiter y el tercero tiene cuatro la masa de Júpiter y es una estrella un poquito más grande que el Sol un F8 vale ¿cuántos planetas hemos encontrado por velocidad radial? más que por tránsito menos más que por imagen entre los dos 705 sí entre los dos ¿vale? este método favorece también encontrar planetas más grandes porque el efecto que producen sobre la estrella es mayor también produce un efecto mayor si el planeta está más cerca de la estrella y bueno también tiene el problema de que el sistema tiene que estar alineado con nosotros igual que con los tránsitos porque el bamboleo que tenemos que ver tiene que acercarse y alejarse de nosotros la estrella si el bamboleo es en esta dirección pues no hay efecto Doppler y no estamos viendo nada vale pues ahora toca el examen no, no es broma ¿eh? en serio vale sí, vamos a hacer un pequeño juego vale, no lo voy a llamar examen lo voy a llamar juego porque así parece que que es mejor da menos miedo un pequeño test necesito que cojan sus móviles si están conectados a la wifi y que entren en esta página el kahoot sí, seguramente algunos lo conocerán vamos a jugar un pequeño kahoot para ver si han estado atentos o no vale voy a ir abriéndolo kahoot.it vale a ver si puedo poner esto aquí vale perfecto pues ahí tienen el código del juego si entran en kahoot.it sale directamente para poner el código y después tienen que elegir un nombre vale ya tenemos primeros jugadores si alguien tiene algún problema que lo diga todo el mundo todo el mundo se está conectando bien es muy sencillo la verdad no tiene no tiene ninguna complicación vale van a ir saliendo unas preguntas lo que da punto dos cosas primero acertarla y segundo acertarla rápido vale el primero que la acierte tiene más puntos que lo que se lo piensen más pero le envían las preguntas porque creo que no creo que simplemente si fallan no suma puntos y ya está pero los más rápidos tienen más puntuación que los si el del lado deja copiar vale estamos todos alguien falta por conectar esperamos todo el mundo se ha podido conectar bien empezamos no vale esperamos un poquito más es que hay muchos nombres quizá no salen todos porque se van para abajo todo el mundo está allá si alguien no está que levante la mano todo el mundo está a ver vale ahora avisa cuando cuando lo consiga no nos vamos a esperar que estamos todos hombre gracias Es 1-6-0-4-2-8 ¿Ya? ¿Ok? Vale, todo el mundo está Vale, empezamos Empieza el examen, silencio Vale, cinco preguntitas, ¿vale? La primera, si el sol fuera del tamaño de una naranja ¿Dónde estaría colocada la naranja más cercana? No vale chivar Tenéis que elegir el símbolo con la respuesta correcta Hay 20 segundos para cada pregunta, ¿vale? Cinco, cuatro Vale, 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 bien, bien, bien Pues, sí, Londres es la respuesta correcta En la Luna, guau Qué lejos, lo estaban poniendo algunos Vale Bien, bien, habéis estado atentos Siguiente pregunta Bueno, va ganando por ahora Pepe A ver, siguiente pregunta Telescopios, técnicas por las que corregimos los efectos atmosféricos deformando los espejos ¿Cómo se llama? Óptica adaptativa, coronografía, velocidad radial o espectrofotometría Está de palabras Palabrejas Vale, muy bien Sí, sí, óptica adaptativa Efectivamente El espectrofotometría estaba puesta para despistar Pues muy bien, muy bien ¿Sigue ganando Pepe? El más rápido de la sala Claro, claro A ver, ¿y la técnica por la que tapamos la luz de la estrella para buscar planeta? ¿Cómo se llamaba? He puesto las mismas Las mismas respuestas Así que ya sabéis cuál no es Bueno, bueno, aquí ya Ha habido más fallitos Coronografía Se llamaba la técnica, ¿vale? La velocidad radial es la que Bueno, la que os acabo de explicar De la que medimos el bamboleo de la estrella Y espectrofotometría es otra cosa diferente De hecho, no he explicado nada de eso Que voy a pillar, sí, sí Sigue ganando Pepe Pepe con el iPhone, el más rápido de la sala Vale, preparados para la siguiente pregunta A ver si alguien le rebata la primera plaza a Pepe ¿Cuántos planetas hemos encontrado a día de hoy por el método de tránsito? Este era el de tránsito No vale chivar Que lo estoy oyendo Pues hemos encontrado más de 3.000 El método de tránsito era el más efectivo Es el que hemos tenido Tres satélites Dedicado ¿Quién irá ganando? ¿Alguien habrá ganado a Pepe? Pues sí, ganando a Pepe Vale, y la última pregunta Efecto en el que se basa el método de velocidad radial ¿Cómo se llama? Efecto Venturi, efecto Streisand Efecto Doppler o efecto invernadero Pues muy bien Efecto Doppler, efectivamente Pues ha ganado, vale Muy bien Casi Muy bien, muy bien A ver si creo que aquí nos da los resultados ¿Dónde está Bane? Bane, muy bien Campeón Pepe se perdió No sé Sí, puede ser Puede ser Bueno Vale Pues vamos a continuar Están muy atentos a la charla Porque luego hay otro examen Vale Desde la actual Vamos Ok Bien Pues vamos a continuar Con más métodos de detección de exoplaneta El siguiente que os voy a contar Es un poquito más extraño Y se llama astrometría de precisión Es un sistema parecido al de la velocidad radial ¿Vale? Pero en este caso Nos sirve cuando el sistema no está alineado con nosotros Sino que está Bueno Face on Se llama O sea Está Lo vemos justamente desde arriba En este caso Lo que Lo que nosotros hacemos es medir Ese mismo bamboleo De la estrella Pero en vez de medirlo por efecto Doppler Como está El sistema está colocado Lo estamos viendo desde arriba Lo que hacemos es medir El movimiento de la estrella directamente en el cielo Si una estrella Si no hubiera un planeta Provocando ese efecto Vale Las estrellas no están quietas en el cielo Las estrellas se mueven Tienen un movimiento Que se llama el movimiento propio Porque vosotros sabéis que El sol está dentro de la vía láctea La vía láctea simplemente es un montón de estrellas Todas girando alrededor del centro Pero No giran Exactamente toda la misma velocidad Sino que Bueno Somos un montón de estrellas moviéndose Con lo cual Las estrellas que vemos en el cielo No están quietas Sino que vemos que tienen Un pequeño movimiento aparente Respecto de nosotros Si una estrella No tiene ninguna perturbación Ningún planeta No tiene absolutamente nada Lo que nosotros esperamos Es que el movimiento que vemos De esa estrella en el cielo Sea una línea Una línea recta Simplemente Esa estrella se va moviendo Con su velocidad Tal cual Pero si esa estrella Tiene un planeta Muy grande Que le está produciendo Ese bamboleo Lo que vemos Es que esa estrella Pues va Haciendo Vamos como si acabara de salir de una boda Va haciendo ese Por el cielo Y se ve Bueno Menudo planeta lleva la estrella esa Esto es una simplificación ¿Vale? Bueno realmente Lo que estoy contando Los métodos de detección Los estoy simplificando mucho Muchos son un poquito más complejos Tienen más migas De lo que Pero bueno Para que lo veáis Realmente el movimiento de la estrella No es tan simple Tienen un movimiento Un poco más extraño Porque también hay que incluir La paralaje Bueno Unas cosas más raras ¿Vale? Pero se pueden medir Y Vale ¿Planetas encontrados Mediante astrometría Astrometría de precisión? Aquí ni idea Pues Uno Hemos encontrado uno Y era Porque era una estrella Muy pequeña Con un planeta muy grande Que le provocaba Un movimiento Enorme Se veía la estrella Moverse Una barbaridad Aunque se espera De hecho era una estrella M9 De lo más pequeñito Que tenemos Con una enana marrón De casi 30 masas De Júpiter O sea La diferencia Era bastante poca Aunque se espera Que se descubran muchos más Con este método Con la llegada De surbes y astrométricos Que son mucho más precisos Y podemos medir Ese movimiento Cuando el efecto De bamboleo Es un poquito más pequeño Tenemos las mismas limitaciones Que con el método De velocidad radial Favorece encontrar Planetas muy grandes Que provoquen Un efecto muy grande En esa estrella Igual que en velocidad radial Y otro efecto Que os quiero contar Es el de microlentes Esto es un poquito Más complicado ¿Vale? Voy a intentar explicarlo De forma muy sencilla Este método Se basa en el efecto De lente gravitacional Que consiste en Nosotros estamos aquí Mirando ¿Vale? Estamos mirando Un objeto Que está muy lejos Está aquí detrás Y de repente Hay un objeto muy masivo Que pasa por el centro O que está colocado En el centro Entre nosotros Y el que estamos observando Y este objeto Es tan masivo Que la luz Que nos venía de este objeto Se curva Al pasar cerca de él Hace un efecto Como de lente Como si fuera una lupa Todos estos rayos de luz Que se supone Que iban a perderse para allá Que nosotros No los íbamos a recibir Lo que hace este objeto Es que los curva Y los envía Hacia donde estamos nosotros De manera que Ocurren dos cosas La primera Es que nos llega más luz De este objeto Que es la que debería llegar Lo vemos más brillante De lo que realmente Lo deberíamos estar viendo Porque está concentrando La luz Hacia nosotros Y lo segundo Que ocurre Es que vemos Más imágenes De ese objeto Donde se supone Que no debería estar Porque este rayo de luz Que nos viene aquí Si lo prolongamos Nosotros lo que estamos viendo Es ese objeto aquí ¿Vale? Entonces vemos Varias copias Del objeto de detrás Y aparte Su luz magnificada Esto sería en 2D ¿Vale? En 3D sería una cosa así ¿Vale? Realmente lo que está haciendo Porque no lo está haciendo Solo en 2D Lo está haciendo en toda la luz Que hay alrededor del objeto ¿Vale? Y bueno En este caso En dirección contraria Y esto Esto que se vería aquí Bueno Se llama anillo de Einstein Os voy a enseñar Una imagen muy chula Que la que lo vais a ver muy bien Esto es Una galaxia roja Muy luminosa Que tenemos aquí en el medio Que nos está distorsionando La imagen De una galaxia azul Que está mucho más lejos Está detrás de ella Y nosotros lo que estamos viendo Esto que veis aquí Es la imagen distorsionada De esa galaxia azul Que está detrás ¿Vale? La vemos mucho más brillante Y la vemos distorsionada Aquí tenéis otra imagen Esta está muy guay Está provocado por un clúster de galaxias Un grupo de galaxias Que tenemos aquí en el centro Y lo que estáis viendo Son un montón de imágenes De los mismos objetos De un quasar Tenemos ahí esas cuatro imágenes Y de otra galaxia Que había detrás Y tenemos también varias imágenes Esto es la fiesta De las lentes gravitacionales O sea Una maravilla ¿Vale? ¿Cómo utilizamos esto Para buscar planetas? ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues lo que El efecto se llama Microlentes Es como un efecto parecido Pero a escala Un poco más pequeña Esto es lo que ocurre Lo que ocurre es que nosotros Observamos un objeto lejano Y cuando por delante de ese objeto Pasa una estrella con su planeta Esa estrella hace un efecto De micro lente Es como una lente pequeñita De manera que La luz del objeto que tenemos detrás Puede ser una galaxia Puede ser otra estrella más lejana Puede ser un cúmulo Lo que sea Vemos que al pasar la estrella Se magnifica un poquito Y cuando pasa el planeta Hay como un pico pequeñito ¿Vale? Y de esa manera Pues detectamos el planeta Esta son Esta es la curva real De una detección Esta es una estrella Que está muy lejos De nosotros Está a más de 21.000 años luz De nosotros Tiene una super tierra Que es de Unas cinco veces y media La masa de la tierra Y en su momento Que fue en 2005 Fue el planeta más pequeño Detectado hasta la fecha Por este método Porque recordáis Que los otros métodos Favorecen Detectar planetas Más grandes Más cercanos a la estrella Y siempre en estrellas Que estén cerca de nosotros Esto fue detectado En una estrella Que estaba súper lejos Y el planeta era muy pequeño Y no estaba tan cerca De la estrella Estaba como dos, cuatro veces Entre dos y cuatro veces La distancia entre la Tierra Y el Sol Y el pico Este piquito Bueno Esta es la curva De vida de la estrella Y este piquito Cuando pasaba delante Del planeta Duró Unas Doce horas ¿Vale? O sea Es un efecto No es tan rápido Se puede ver Durante un tiempo Y se puede Muestrear bien Como curiosidad La NASA También le puso nombre A este planeta El planeta El planeta se llama Hoth Que no sé si alguien Será fan de Star Wars Pero es El nombre de un planeta helado Que sale en el Imperio Contraataca Cuando hay una batalla Y con Bueno Se llama Hoth ¿Vale? Vale ¿Cuántos planetas Hemos encontrado Mediante micro lentes? Poquito Bueno ¿Algunos? 72 planetas Algunos Tenemos ¿Vale? Bien ¿Qué hemos encontrado? Vamos Vamos a ver Algunas Algunas cositas Que hemos encontrado Pues En total Casi Cuatro mil Planetas Exoplanetas Confirmados De todos los tamaños ¿Vale? Si se fijan Ahí Hemos encontrado Muchos más planetas gigantes Que planetas pequeños Pero cuidado No quiere decir Que existan más planetas gigantes Quiere decir Que son más fáciles de encontrar Como ya le he comentado Encontrar planetas pequeños Es mucho más complicado Que encontrar planetas grandes Aquí tenemos Un esquema Donde Aquí tienen La masa De los planetas Que se han encontrado Y no se ve Pero es la separación De los planetas Con respecto a la estrella Esto es una unidad astronómica Esto sería la separación De la Tierra ¿Vale? Y esto está en masas de Júpiter O sea Una masa de Júpiter Estaría Estaría ahí arriba Como pueden ver Bueno Los distintos colores Son los distintos métodos Los rojos Son el método de tránsito Como pueden ver Son la inmensa mayoría Muchísimos objetos Y muchos más Cerca de la estrella ¿Vale? Pero sin embargo Hemos encontrado planetas Muy poco masivos Que estaban cerca de la estrella Que por ese método Pues se pueden encontrar Bastante bien Los azules Son los de velocidad radial Que favorecen Planetas muy masivos Cuanto más masivos Mayor es el efecto Que provoca En la estrella Los amarillos De ahí arriba Son los de imagen directa Como pueden ver Son los que están Más lejos Son planetas Que están muy lejos Y que son muy grandes Son los fáciles de ver Por imagen directa Y los verdes Son por efectos de microlentes Que podemos encontrar Planetas que son más pequeños Y que están más lejos De la estrella Más fácilmente Como pueden ver Toda esta zona Está despoblada Completamente despoblada No quiere decir Que no haya planetas pequeños Lejos de la estrella Quiere decir Que encontrar esos planetas Es muy difícil Muy complicado A día de hoy Aquí tiene una simulación De los sistemas Que ha encontrado Kepler El satélite de Kepler Que busca por tránsito El sistema solar Sería esto Que hay aquí en el centro Y como pueden ver Todos los planetas Bueno La inmensa mayoría De los planetas Que se han encontrado Tienen órbitas Muy cortas Porque los planetas Que transitan Más fácil que transiten Que si los tenemos En órbitas muy cortas Más fácil encontrarlos También El color De los planetas Está relacionado Con su temperatura Está en este esquema El tamaño De los planetas También está O sea No están a escala A la distancia Como ya sabrán Pero están a escala Los tamaños Y los colores Respecto a su temperatura Y su tamaño Esta imagen También está muy chula Vale Vamos a pasar Vale Un tipo de objeto Muy interesante De entre los planetas Que hemos encontrado Son los Hot Jupiters Son planetas Del tamaño de Júpiter Que están muy cerca De su estrella Son muy fáciles De detectar Tienen una temperatura Muy alta Porque están muy cerca De su estrella Están inflados Por esa temperatura Están como Son como Júpiter Pero están como Muy inflados Tienen fuertes Efectos de marea Porque como están cerca De la estrella De la gravedad Por la gravedad De la estrella Sufren fuertes Efectos de marea Tienen un magnetismo También fuerte Por eso mismo Y hemos encontrado Que el 1% De las estrellas Tienen un Hot Jupiters En el sistema solar No hay Para nosotros Esto es algo muy extraño Un planeta de este tamaño Cerca de la estrella Es algo muy raro Pero hemos encontrado Un montón El problema Bueno, el problema La pregunta Que nos hacemos Es cómo se forman Estos objetos A día de hoy No tenemos claro Si es posible Que estos objetos Se formen tan cerca De la estrella O si se forman En zonas más exteriores Como nuestro planeta Júpiter Y luego migran Hacia el interior Esto es una de las De las grandes preguntas Que se están Respondiendo a día de hoy Otro objeto interesante Que nos gusta Que estamos muy interesados En encontrar Son Tierra Y Super Tierra Son planetas rocosos Que tienen un tamaño Suficiente Como para mantener Una atmósfera Tienen una gravedad Suficiente Como para que Esos elementos químicos Esos gases No se escapen De su atmósfera Y los puedan mantener Pueden tener Por su tamaño Textónica de placa Que es muy importante Para la existencia De vida Pueden mantener Un campo magnético Que las proteja De la radiación Que llega de su estrella Y son los principales Candidatos Para albergar vida La búsqueda de vida Es una de las cosas También Que más nos interesa Dentro del campo De la búsqueda De su planeta Y bueno Hablando un poco De la búsqueda de vida No voy a hablar mucho Porque como el viernes Tenemos una mesa redonda Dedicada Pues tampoco quiero Adelantar acontecimientos Pero sí que quería Contarle algunas cositas Lo primero es Hay una zona Alrededor de las estrellas Que es lo que nosotros Llamamos la zona habitable Es la zona En la que La radiación Que llega de la estrella Es suficiente Para mantener El agua En estado líquido En esa zona Planetas que estén Dentro de la zona habitable Mucho más cerca De su estrella Van a recibir Mucha radiación de la estrella Van a tener Una temperatura muy alta Y el agua No va a poder Mantenerse en forma líquida Y planetas que estén Muy lejos Van a estar muy fríos De manera que Si hay agua En ese planeta Va a estar Congelada Zona habitable No O sea Vale Zona habitable Es zona en la que El agua puede estar En forma líquida Pero esto no es requisito Suficiente Como para que un planeta Pueda estar habitado Tiene muchísimos más requisitos Vale Ya les contaré Les contaré un poquito El viernes Y bueno Para que vean Esto sería La tabla periódica De esos planetas Que hemos encontrado Están ordenados Por tamaños Aquí más pequeños Para allá los más grandes Y por la zona En la que están Los fríos Zona templada Y zona cálida Como pueden ver Igual que antes Hemos encontrado Más planetas grandes Pero de nuevo Es porque Son más fáciles de encontrar No porque haya menos De esto Hemos encontrado Muy poquito Porque son más Complicados de encontrar Y hemos encontrado Varios Que son De un tamaño Similar a la Tierra Y que están En zonas habitables Una vez más No quiere decir Que en ellos Puede existir vida Solo quiere decir Que puede existir Agua líquida En su superficie El resto de las características No se incluyen En esta clasificación Estos serían Los planetas confirmados Pero Kepler Que es un satélite Que uno de los satélites Que observaba por tránsito Que les había contado antes Tiene muchísimos más objetos Que son candidatos Que no están No están confirmados Pero que Son candidatos Y hay una barbaridad También de objetos Hay más de 4.000 objetos Esperando ser confirmados Como Como ese planeta Les voy a contar Algunos sistemas interesantes El primero Sistema TRAPPIST-1 Es un sistema Muy interesante Porque tiene Tres planetas De tamaño similar A la Tierra En zona habitable Este sistema Ha sido muy interesante Se habían encontrado Por tránsito Este sistema O sea Lo teníamos alineado En nuestra línea de visión Y hemos podido encontrar Todos esos planetas Por tránsito Otro es Próxima B Por ejemplo Que está Muy cerquita de nosotros Está a 4 años luz El planeta Tiene entre 1 y 3 Masas terrestres Con lo cual Es bastante interesante Está en una órbita De 11 días Porque orbita Alrededor de Una estrella Muy pequeña Está en zona habitable De esa estrella Y el problema Que tiene Es que la estrella Es muy activa Una estrella M La estrella M Se mantiene activa Durante mucho tiempo Tarda mucho en formarse Y el problema Es que Estas estrellas Lanzan una cantidad De radiación A sus planetas A los planetas que tienen alrededor Bastante alta Con lo cual Pues vale Está en zona habitable Por temperatura Pero Habría que ver Si esta radiación Que les llega No lo ha barrido Cualquier rastro Que pudiera haber Ross 108b Es otro también Muy interesante También está muy cerca 11 años luz Tiene una masa y media Una B y media La masa de la Tierra Está bastante guay Órbita de 10 días Zona habitable Más o menos Se estima que más o menos Está en la zona habitable No estamos muy seguros La estrella un poco menos activa Que la de próxima vez Y por último Les quería enseñar Tee Garden B y C Que es un sistema Que se ha descubierto Hace muy muy poquito Es una estrella Que está muy muy cerca De nosotros Que tiene dos planetas De tamaño similar A la Tierra En zona habitable La estrella Se descubrió Hace relativamente poco Esta estrella Se descubrió en 2002 Porque es muy pequeña Es una estrella De las menos masivas De las que tenemos Cerca de nosotros Se estima que es más vieja Que el Sol Tiene 8 o 10 giga años Es bastante vieja Rota muy despacio Con lo cual También tiene una actividad Muy baja Eso es bueno Para De cara a búsqueda De vida Está en la zona habitable Aunque un poquito Cerquita de la estrella El planeta B Y el planeta C Está en la zona habitable Conservadora O sea El planeta C Está en la zona habitable Seguro Y el B Estaría en la zona Optimista habitable Vale Está un poquito Un poquito más cerca Hasta ahí A 12,5 años luz Muy cerca de nosotros Los dos planetas Tienen la masa de la Tierra Aproximadamente Un pelín más Pero muy muy parecido A la Tierra Son los planetas Más parecidos A la Tierra Que se han encontrado Hasta ahora En órbitas de 5 y 11 días O sea Muy cerca de su estrella Porque como es más pequeña La zona habitable Está más cerca Está en la zona habitable Y eso La estrella es muy pequeña Y no es muy activa Y bueno Vamos a pasar al Último examen Juegos, juegos Hemos dicho juegos Vale Play Este es el código No, el código era distinto 522920 Pepe Pepe es más rápido Siempre No, el código era distinto No, el código era distinto De un código era distinto Bueno, mismo sistema que antes. Van a ser cinco preguntitas. Muy fáciles. ¿Alfred no vale que se sabe la respuesta? No, tú te la sabes, no vale. Vale, ¿estamos todos? Si alguien falta, levante la mano, que lo esperemos. ¿Ya estamos? ¿Alguien falta? Levante la mano quien falte. Todos estamos. Bien, pues vamos allá. ¿Preparados? Vale, cinco preguntitas. ¿Qué medimos en la técnica de astrometría de precisión? El movimiento de las líneas en el espectro, las variaciones del brillo de la estrella, el tamaño aparente de la estrella o el movimiento aparente de la estrella en el cielo. He puesto una pista en la imagen. Bien. Muy bien, el movimiento aparente de la estrella en el cielo, efectivamente. Esta es la que iba haciendo ese, por el cielo. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿cómo vamos? Kit, va el primero. En la técnica de micro lentes, ¿qué objeto es el que hace de lente gravitacional? O sea, ¿cuál es el que pasa por en medio? La estrella y su planeta, un cúmulo de galaxias, cualquier objeto lejano o el telescopio. El que hace de lente, el que pasa por medio. La estrella y su planeta, efectivamente. Son los que hacen de micro lupa. Muy bien. ¿Cómo vamos? Andrés va ganando. Ahora. Tercera pregunta. ¿Preparado? ¿Qué método ha sido hasta hoy el más productivo para encontrar ese planeta? Imagen directa, tránsito, velocidad radial o micro lentes. Tránsito, muy bien. Tránsito, más de 3.000 planetas he encontrado. Es el que más planetas nos ha dado hasta ahora. Andrés ganando. ¿Dónde está Pepe? ¿Qué ha pasado? Se cambió el nombre y ahora no sabemos quién es. A lo mejor es Andrés. ¿Qué planeta es más difícil de encontrar? ¿Un Júpiter, un Júpiter templado, un planeta como la Tierra o un Mercurio muy alejado de su estrella? ¿Cuál es más complicado? Pues, efectivamente, un Mercurio muy alejado de su estrella. Un planeta muy pequeño, muy lejos de su estrella, va a ser el siempre más difícil de encontrar. Andrés, ¿sigue en cabeza? ¿Abrazo el paso? ¿Cuál de estos planetas está en la zona habitable? ¿Mercurio, Marte, Júpiter o Plutón? A ver si habéis estado atentos a la imagen. Uno de estos cuatro está en zona habitable del sistema solar. Marte. Marte está también en la zona habitable. Para que vean que estar en la zona habitable no significa estar habitado. Un planeta puede estar en una zona adecuada para tener agua líquida y, sin embargo, no estará habitado. ¡Muy bien! ¡Pues ha ganado Andrés! ¿Dónde está Andrés? ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Pues muy bien, muy bien! ¡Aprobados todos! ¡A ver! ¡Estamos aquí! ¡No! 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 Ya está. Eso es todo lo que... Eso es todo. Si tienen preguntas, puedo contestar a lo que... Aplausos. Aplausos. Voy a poner esta. Sí. A ver. Aquí. Sí. Pregunta. A ver. Un poquito de silencio, por favor. Escuchemos a la compañera. ¿Los telescopios que hay en el espacio, donde se encuentran orbitando la Tierra alrededor de la Tierra? Vale. Se pueden colocar en varias posiciones. Hay varias órbitas donde se pueden colocar telescopios espaciales. Algunas están alrededor de la Tierra. Órbitas bajas, órbitas altas. Y hay otras que están en unos puntos que están dentro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, pero no orbitando la Tierra. O sea, hay varios lugares donde se pueden colocar. Sí. ¿Todo es con esos planetas de los sistemas de los que estamos hablando? ¿En dónde están? ¿Cercas de nuestro brazo de la Tierra? Sí. ¿Dónde estamos hablando? Bueno, la inmensa mayoría, prácticamente todos esos planetas que encontramos, están muy cerca del Sistema Solar. Las estrellas que nosotros podemos ver en el cielo, las que podemos ver con los telescopios, están todas en una zona que está cerca del Sol. Las estrellas, en parte de nuestra galaxia, que están muy alejadas, no somos capaces de verlas. O sea, estamos sampleando una zona cercana al Sol, siempre. Sí. Sí. O sea, estamos hablando de otra cosa y de repente aparece un espectro de aquí. Pero realmente, con esa no está... Sí. Lo estás investigando muy completamente, Isabel. ¿Por qué? ¿Dónde hay pocas otras cosas? Depende de la técnica. Pero sí, normalmente lo que se hacen son búsquedas. Por ejemplo, aparte de los satélites que los tenemos dedicados, esos satélites específicos, dedicados a tránsito, a monitorear, hay muchas veces que lo que se hace es monitorear estrellas. Tienes una muestra de estrella M, por ejemplo, y te pones a tomarle espectro para ver si por velocidad radial encuentras planetas. Entonces, se suelen hacer muchos surveys, búsquedas que son... También a veces se han encontrado de forma casual. ¿Y lo de la microlente suena? Sí. Claro. Ahí lo que se hace es monitorear... Por ejemplo, monitorea zonas de cúmulos de galaxias que están muy lejos y sabes que es una zona muy poblada. Entonces, tú la estás monitoreando y en el momento en el que algo pase por delante de alguno de ellos tiene el efecto de microlente. Y cuando se encuentra uno de esos objetos lo que se hace es alertar a toda la comunidad científica, a los telescopios para que se le haga el seguimiento. Como ese efecto dura una hora, a lo mejor doce horas, pues en ese momento se activa y se pide a todos los telescopios posibles que muestren ese evento. Pero sí, lo malo que tiene ese sistema, por ejemplo, es que no se puede volver a ver ese planeta. Cuando ocurre ese efecto de microlente, tú detectas ese planeta pero no puedes volver a detectarlo. Va a ser muchísima casualidad que vuelva a ocurrir otra vez, que vuelva a pasar por delante de algo. Eso es uno de los problemas que tiene ese efecto. Es que además, como luego, cuando hay cualquier descubrimiento para todo el público en general, lo ven de las distintas opciones, un habitable que se ha encontrado, y se dice que, uy, ya está, 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 ya está. ¿Sí? Sí, porque Gaia es una misión en el óptico que lo que hace es un survey y todo el cielo. No es una misión que está dedicada solo a esos planetas. Las tres que he nombrado son misiones que están dedicadas solo a búsqueda de esos planetas por tránsito. Gaia es más amplia, se puede usar para buscar esos planetas, pero es una misión más amplia que sirve para muchísimas cosas. ¿Preguntas? ¿Sobre frecuencia de sistemas múltiples? Sí. Pues sí, hay, de Kepler hay un dato en una de las diapositivas, de hecho... Aquí, está aquí escondidito, aquí arriba. Estos son solo los de Kepler, ¿vale? Pero muestra cuántos planetas, o sea, cuántos sistemas con equis números de planetas ha encontrado. Lo más fácil es encontrar solo un planeta en una estrella. De nuevo, no porque hayan más estrellas con solo un planeta, sino porque hay más descubrimientos de un solo planeta que probablemente a lo mejor tengan más y no lo hemos sido capaces de ver. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, hay 2.700 sistemas en los que solo hemos encontrado uno, que puede haber más, pero hemos visto uno. Sistemas con dos planetas he encontrado 432, con tres planetas 135, 54 con cuatro planetas, 19 con cinco planetas, solo uno con seis planetas y ninguno con siete más. Pero, de nuevo, esto no quiere decir que sean así. Quiere decir que esos son los que se han visto. Luego, hay muchos planetas, seguramente, que no lo hemos encontrado. ¿Pero los tenga, claro que sí? Exactamente. ¿Es que hay una estimación teórica de porcentaje o de cuantos planetas, como la Tierra, o esto? Sí, sí, exactamente. Es que eso es precisamente lo que estamos explorando ahora mismo, hoy en día. O sea, ahora mismo estamos empezando a detectar los primeros planetas parecidos a la Tierra, con tamaños similares a la Tierra y separaciones similares a la Tierra. Precisamente ahora es cuando estamos empezando a poder hacer esa estimación, porque tenemos datos. Hasta ahora no los teníamos. Lo cual, poquito a poco, iremos estimando, sí. ¿Es un dato debido a los métodos de detección? Sí, sí, sí. ¿Es un dato debido a los métodos de detección? Sí, sí, sí. ¿Por formación? O sea, ¿teórico por método de formación? No, estos datos son prácticos. Sí, sí, sí. ¿Alguna estimación de...? El problema es que los modelos de formación tampoco los tenemos totalmente acotados. Precisamente estos datos observacionales lo que nos ayudan es a saber si el método, las simulaciones, por ejemplo, que tenemos de formación de planetas son realmente exactas o no. Con lo cual, nos estamos apoyando en los datos para averiguarlos. Habría que ver cada una de las simulaciones, cuál es el resultado que producen. Pero tampoco sería un dato para decir, no, pues tiene que haber tanto. O sea, al menos creo que a día de hoy estamos en ello. Con curiosidad, ¿hay alguna que llevan un sistema soplamentario con nombre español? Ah, sí, de la estrella Cervantes. ¿Han nombrado un par de ellos? Sí, sí, sí. Y de hecho, de los que he nombrado, algunos de ellos, hay investigadores españoles detrás de ellos. Próxima B, por ejemplo, hay investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias detrás de ese descubrimiento. Y desde T-Garden B y C, también hay investigadores en este instituto que han formado parte de ese consorcio, que es Cármenes, que es el que ha descubierto ese... De hecho, eso no lo he dicho y es muy interesante. T-Garden, que es el último que se ha encontrado en las noticias, ha sido descubierto desde el observatorio de Calar Alto, que está cerca de Almería, entre Granada y Almería. Desde ahí de donde se han tomado las observaciones que han descubierto estos dos planetas, con un instrumento que se llama Cármenes, por velocidad radial. El de Cervantes, sí, los planetas le pusieron nombres de... Nombres de El Quijote. Exacto. ¿Cuánta gente hay en España trabajando sobre lo de su planeta, sobre astrofísica? ¿Hay una producción que se pueda dedicar a la gente realmente? Sí, sí, sí. Bueno, de astrofísica, en España, en toda España, en el instituto que somos 300 y pico. Somos casi 400. Sí, pero luego en otros institutos hay bastante más gente. En astrofísico hay bastante. Somos 150 astrofísicos. Y bueno, hasta yo estudio en su planeta. No, pero quiero decir que si es una profesión de la que tú puedas hacer tu vida, ¿no? Es decir, mira, me gusta este tema, tengo 28 años, pues me voy a centrar en estudiar esto porque después... Generalmente trabajamos en distintos campos. Yo trabajo estudiando la producción estelar de galaxias, en exoplanetas, en distintas áreas. No, bueno, yo no me refería a tu planeta, sino a la astrofísica en general. Sí, la investigación, simplemente. Sí, la capacidad alimentada para absorber los astrofísicos, pero si vamos a crecer de cero en los años 80, bueno, ahora seguramente seremos 2.000 astrofísicos en España, tal vez, o... Sí, supongo, más o menos. Sí, lo que hay que hacer para trabajar en astronomía, bueno, en investigación, sería estudiar la carrera de física, máster, doctorado y seguir investigando. Gracias. Una cosa, me comento también el compañero del curso, que hay una... para poder trabajar primero de la ESO, por metodología de... por proyectos, hay una página de... Jorge y Doménez, si picáis en internet, Jorge y Doménez, pues hay un trabajo para que podamos trabajar con alumnos del primero de la ESO, bastante interesante, sobre el exoplaneta. Bueno, hacemos una pausa hasta las dosis mérdidas y regresamos, sí. Gracias. Gracias.